Hacia la medianoche del día martes, los bomberos voluntarios atendieron llamado de personas del barrio Fernando Botero, en donde se presentó una combustión de materiales inflamables al interior de una casa. Lo anterior ocasionó que la vivienda donde se inició el incendio se quemara en su totalidad y causara graves daños a otra contigua. Una tercera tuvo daños leves en su techo. La vivienda, lo que se estaba quemando, tenía mucho combustible. Al parecer allí había un depósito como de material combustible, madera sobre todo. No podemos establecer, pero parece que la señora de la vivienda cocinaba con leña o con madera. Bueno, no sabemos y pues tampoco se puede establecer si fue que se le quedó prendido el fogón o qué. Lo cierto es que, pues sí, se prendió la vivienda y se hizo una labor de mitigación del fuego para evitar que pasara a las viviendas aledañas. Afortunadamente, ni la persona, pues la señora que vivía en la casa, ni ninguno de los vecinos resultó afectado. La vivienda en donde se produce la deflagración pertenece a una señora de unos 76 años de edad de nombre Celia Cardona, casa que fue consumida por las llamas en un 90% aproximadamente. La otra residencia que el fuego dejó destruida, en gran parte, es del señor Wilder Cardona. La candela comenzó aquí enseguida de Doña Celia, pues mi mamá fue la que volvió como a plástico quemado, entonces ya al rato me dijo, Wilder, mijo, mijo, la casa enseguida estaba prendiendo. Y al rato cuando yo me levanté ya estaba metiendo la candela para acá. Pues nosotros prácticamente perdimos las dos camas, mamá más que todo perdió la ropa, la ropa mi hijo, toda la ropa la perdió, hasta el uniforme, cuaderno, todo. Dos camas, televisor, dividir, más que, pues bueno, cosas materiales se recuperan, pero las dos camas, lo que es más necesario. El alcalde que más tarde nos dejaba una remesa y que nos recibió muy bien, para que si nos colaboraba, que tranquilo, que nos colaboraba con las camitas, con las neveras. Las unidades de cuerpo de bomberos que hicieron presencia en el lugar de los acontecimientos en cabeza del comandante Julio César Castillo manifiestan que no se conocen las causas del fuego. Presumen que los materiales acumulados en la casa de Celia Cardona pudieron ser los causantes. La Administración Municipal puso a disposición de los afectados las distintas dependencias que previenen y atienden estos desastres.